¿Cómo quitar las arrugas de una prenda sin necesidad de planchar? Para preparar el spray anti plancha necesitaremos una botella spray, dos cucharadas de acondicionador de cabello en crema de cualquier marca, dos vasos con agua, una tibia y una fría, una cucharada de vinagre, un embudo y una cuchara. Para que sea más fácil la preparación voy a agregar los ingredientes en un envase limpio. El agua tibia, luego dos cucharadas del acondicionador. Revolvemos y le agregamos también la cucharada de vinagre. Mezclamos bien hasta que se compacten. El paso siguiente es envasar la preparación en la botella spray. Luego agregamos el otro vaso de agua fría. Retiramos el embudo y procedemos a tapar. Cuando ya lo tenemos así debemos agitarlo para que se compacte bien. Y ya tenemos el spray anti plancha. Ahora vamos a ensayarlo. Aplicamos el producto en la prenda. Y con las manos tratamos de asentar como si estuviéramos planchando. De inmediato quita la arruga. Miren ustedes. Ahora hagamos lo mismo a este lado. Inmediatamente van quitando las arrugas. De una manera muy fácil y muy práctica. Y nos evitamos el calor de la plancha. Espero que les haya gustado este video. Que lo pongan en práctica y que me dejen sus comentarios. Recuerden dar like, compartirlo y suscribirse a este canal. Si quieren aprender más, síganme en mis redes sociales. ¡Chao! ¡Chao!